Ya monita, este es tu mueble, pero todavía falta la limpieza y que le pongan los imanes y los ganchitos Aquí vamos, mira que bonito se ve esto pintado de blanquito Ahí también, ahora te voy a mostrar tu... Este es tu mueblecito, ¿te fijas? Donde se saca, este se pone, pero bueno, está bien firme O sea que se pone, ¿no? Sí Ya, pero bueno, para que lo vea la Cris Está bien duro, pero bueno, eso es mejor, que no se mueva nada ¿Viste? Sigue tu consultorio, bonito igual que siempre Te fijas acá, está blanquito Pintando el mueble, se ve súper bonito Nada más espacio ¿Ves? Desde acá se ve así al entrar Está bien bonito Ahí está la calle Vamos acá Y acá se me llenó el consultorio Ya no tengo más Bueno, ahí quedan los muebles El equipo de esterilización todavía no lo traigo Mira, tenemos equipo de rayos Cuando quieras, monito, ya sabes Quedó justito, menos mal alcanzó a entrar Regio También tengo mi mueblecito Y lo de acá Y mira que bien se ve todo pintadito blanco, ¿no es cierto? Está mucho mejor Así que eso Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.